Peli totalmente recomendable si te gusta el tema de emprendimiento, crear cosas, crear ideas, etcétera, etcétera. A mí me gusta este tipo de cosas porque me dan como un empujoncito o una pata en el culo para intentar hacer todo lo que estoy haciendo. Llueve todo el rato, llueve, mirad. A mí no me molesta, a mí de hecho me gusta. Normalmente en mis vídeos trato de eliminar todo tipo de negatividades, quejas, cosas que os puedan afectar a vosotros y que me puedan afectar a mí, pero hay veces que la realidad es superior a todo este tipo de cosas. Pues bien, hoy solo quiero que os quedéis con un comentario, con un argumento y no es otro que la vida no es justa. Lo explico con un dibujo. Este eres tú, hoy. ¿Vale? Hoy. No hay otro día. Hoy. Este es el futuro al que tú quieres llegar, llamémoslo a X y llamémoslo como queráis. Esta línea es tu vida. En alguna será más larga, en otra será más corta y en alguno será más corto todavía. Eso tampoco lo sabes. Entre este punto y este punto no sabes qué puede ocurrir, ni qué tiene la vida preparado para ti. Todo lo que te puede ocurrir en la vida en ese periodo entre un principio y un final, por mucho que tú intentes cambiarlo o que tú quieras modificarlo, estructurarlo o tenerlo totalmente claro, la vida te va a joder. Siempre en algún punto, entre medias de esos dos puntos, algo va a ocurrir que va a cambiar tu vida. Y lo único que puedes es adaptarte y seguir buscando el último punto al que quieres tú llegar. Y hasta aquí el videoblog de hoy. Siento que sea un poquito más negativo que suelen ser los videos, pero hay días y días.